En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frigal, por esa forma fiesta que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. Me gustaría recordarte así, con la sorrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que llegan, un dolor intenso, pero si buscas en él se te encontrarás agua en el desierto. Hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así, pados en la mente. Hay amores que te darán una emoción para siempre, palabras que quedarán así, dentro de la gente. Me gustaría recordarte así, con la sorrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera.